El Banco Central de la República Argentina acaba de tomar una medida para restringir la capacidad de préstamo en pesos de los bancos que operan en la Argentina a las grandes cerealeras que prefinancian sus exportaciones en pesos en el último año, producto del tipo de cambio y de los temores, dicen las cerealeras, a una devaluación. De este modo, las cerealeras venían prefinanciando exportaciones, tomando créditos en el mercado local por cifras gigantescas y de ese modo concentrando los préstamos del sistema financiero en muy poquitas empresas. La medida del Banco Central es que los bancos en la Argentina solo pueden prestar hasta el 0,3% de su capacidad prestable a las grandes empresas, sobre todo aquellas que exporten más del 75% de su producción y que tengan una deuda no menor a los 200 millones. Con lo cual, es una medida del Banco Central muy orientada a menos de 10 grandes productoras y exportadoras. La intención es que prefinancien en el exterior, que se prefinancien en dólares, con lo cual, de alguna manera, obliga a las empresas a traer dólares del exterior para que las cerealeras se paguen a sus proveedores, a los productores, realicen todo lo previo para la exportación. La preocupación del Banco Central explícita es que se está concentrando mucho el crédito en muy pocas empresas. Pero también, no está explícito, el tema es que la Argentina necesita dólares. Porque hay necesidades de pagar deuda, de pagar la factura de combustibles, de cancelar las compras con tarjetas de crédito en el exterior, de pagar las importaciones de insumos para la armaduría en fábricas en la Argentina. Entonces, hay muchas necesidades de dólares. Con esta medida, el Banco Central induce que crezca el endeudamiento privado. O sea, le dice a las grandes cerealeras, en vez de financiarse en el mercado financiero local, busquen o retomen medidas que tenían antes, 2012 para atrás, las grandes cerealeras se financiaban con créditos en dólares. La Argentina está necesitada de dólares porque los pocos dólares que hay se fugan de la Argentina por distintos canales. Digo, fuga no quiere decir ilegal, son mecanismos legales de salida para pagar cuantiosas cuentas dolarizadas. Nunca hay que olvidarse que las cerealeras vienen discutiendo su rentabilidad y promoviendo una devaluación más importante del tipo de cambio. O, por otro lado, intentar disminuir las retenciones. Cualquiera de las dos medidas está en la agenda de demanda de las grandes cerealeras. O bajar las retenciones o una devaluación mucho más importante para que acerque el tipo de cambio oficial al dólar ilegal paralelo blue.